David y su grupo tropical y nuevamente Espartaco Enamórate de mí, amame como te amo Quédame, abrázame, pero a mí no tengas miedo Yo te juro corazón, es ayer que más te quiere Yo te juro corazón, es ayer que más te quiere Enamórate de mí, amame como te amo Ven a mí, no tengas miedo, que eres lo que yo más quiero Enamórate de mí, quédame como te quiero El amor que por ti siento, es cariño verdadero David y su grupo tropical Y nuevamente, Espartaco Enamórate de mí, amame como te amo Déjame llegar a ti, seré tu vida el primero De tu mano caminar Seré en tu vida el primero De tu mano caminar Seré en tu vida el primero Enamórate de mí, amame como te amo Ven a mí, amame como te amo Ven a mí, no tengas miedo Que eres lo que yo más quiero Enamórate de mí Quédame como te quiero Pues mi amor por ti es sincero Es cariño verdadero Sonido de mí, amame como te amo Sonido de mí, amame como te amo